Y llegó el sabor a balanza dicho Si yo fuera el tecolote no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito acabándome de criar Si yo fuera el tecolote no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito acabándome de criar De currucuicu, de currucuicu, de currucuicu Estuviera en mi nidito acabándome de criar Acabándome de criar Mábalo, mábalo, mábalo Así se baila en Ajuchitlán del progreso Arriba las orellitas de Ajuchitlán Y los invito para que se suscriban a la página Las orellitas de Ajuchitlán Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí De currucuicu, de currucuicu, de currucuicu Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí A una pollita de aquí Así es que cuidado con poquitas De ahí le va a su amigo cándido Escamilla Arriba tierra caliente, claro que sí Que bonito, que bonito Se baila en tierra caliente Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Gracias por ver el video